Sin tranquilidad, le da la bienvenida al Dr. Juan Carlos Sierra Ayala como nuevo gerente de Fertilizantes Colombianos S.A. Confiamos y creemos que con su experiencia y conocimiento de la empresa, prontamente tendremos nuevamente la empresa produciendo abonos nitrogenados para el agrocolombiano. Como organización sindical, nuestra bandera de lucha siempre ha sido la reactivación y permanencia operacional de la empresa. Estamos seguros y convencidos que con el nombramiento por parte del señor gobernador del Dr. Juan Carlos Sierra Ayala como nuevo gerente de la empresa, honra los compromisos hechos en su campaña de no dejar acabar ni liquidar a la segunda empresa más importante y patrimonio de los barramejos como es Fertilizantes Colombianos S.A. Nuevamente le hacemos un llamado al gobernador para que fije sus ojos en esta segunda empresa importante para el departamento y cuente con la organización sindical para la reactivación de la misma. Y a ustedes compañeros nuevamente muchas gracias.